¡Suscríbete al canal! En cuanto a la consulta popular, y específicamente en la pregunta 5, en la consulta popular decía yo, ¿el pueblo le dijo no al presidente Lazo o le dijo sí al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y sus atribuciones? Es decir, le dio un espaldarazo al nuevo Consejo. ¿Cómo interpretan ustedes? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Qué gusto. Un saludo a todos mis ecuatorianos con esa ganancia contundente que tuvimos, no solamente en este caso Llavera Saltos, sino todos aquellos que nos identificamos con la recuperación de la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esas preguntas que hemos ganado ya casi con el 60%, donde el país en letras mayúsculas le está diciendo a Lazo la importancia de que en este caso no solamente las autoridades sean elegidas por este nuevo Consejo, y que esas autoridades sean elegidas de forma transparente, de forma eficiente, sino que efectivamente cómo puede ser que los controlados quieran elegir a los que controlan. En este caso la propuesta de Lazo no solo era que la Asamblea Nacional designe las autoridades y que los siete consejeros sean elegidos por la Asamblea Nacional y no así en elección popular, sino que la verdadera trampa en la pregunta estaba que él pretendía que las autoridades de control actualmente se mantenga durante los dos años prorrogados, en este caso, en su mandato. Y aquí podemos ver contundentemente lo que quiere el país y el país está queriendo un cambio importante de la recuperación no solo del Consejo, sino de las 26 carteras de Estado. Ahora, ¿cuán posible es eso, Yadira, cuando el Consejo de Participación Ciudadana en su esencia debe representar a la ciudadanía, a los ciudadanos? Pero vemos que en las tendencias de quienes ganaron o quienes integrarán este nuevo consejo, tenemos, por ejemplo, a tres correístas, incluida su persona, tenemos a dos del Partido Social Cristiano y a dos independientes. Entonces, con esta, diríamos, configuración no ciudadana, sino política, ¿se podrá de verdad cumplir con el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, se tiene que cumplir con el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fernando, hemos venido viendo cómo el Consejo vino de más a menos y cómo ahora estamos viendo un Consejo de suplentes, de suplentes, más suplentes, y donde ahora, a través de un mandato de la Corte Constitucional, tuvo que actuar el Consejo de suplentes de suplentes para elegir el presidente del Consejo de la Judicatura. Así es que estos siete nuevos consejeros tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer lo que nos piden las grandes mayorías. Y las grandes mayorías lo que necesitan no solamente es esa elección de autoridades, que lamentablemente es lo que más habla o lo que más comentan los medios de comunicación, sino que también tenemos la obligatoriedad de hacer ese control social y de esa lucha contra la corrupción. Está bajo nuestra responsabilidad hacer ese control social a través de los diferentes mecanismos de control social para finalmente poder ver cuáles han sido las acciones que han venido realizando y que han venido dando no solamente la Fiscalía General del Estado, la misma Contraloría General del Estado y los diversos ministerios que han venido actuando no a favor de las grandes mayorías, sino a favor de sus propias agendas personales. Pero ¿cuánta independencia tendrán sus decisiones, Yadira? ¿Cuánta independencia tendrán sus decisiones, insisto, por el origen que tienen precisamente los nuevos consejeros del correísmo del Partido Social Cristiano? Es decir, estamos hablando de que tendrán que elegir o designar más bien a las principales autoridades, eso incluye Contralor, incluye Procurador y autoridades importantes. Entonces, ¿cuánta independencia tendrán para hacerlo con el peso que tienen de sus auspiciantes, que son partidos políticos y movimientos muy conocidos? Bueno, recordemos que para ser candidatos tendríamos y debimos haber cumplido con no haber sido afiliados a ningún partido político. En el caso de Yadira Saltos, en este caso su candidatura fue llevada también por los artesanos de este país. Yadira Saltos ha venido trabajando con las mujeres, con las organizaciones sociales, y efectivamente esos siete consejeros tendrán que llegar a acuerdos importantes para beneficio del país. La independencia tiene que ser en función de una meritocracia, en este caso de los candidatos, para las diversas designaciones de autoridades, tiene que ver con el cumplimiento de las comisiones técnicas que se tienen que dar y que se tienen que generar para también esa designación de autoridades. Y aquí es importante ese cumplimiento de la ley, del reglamento y de los procesos internos que existen para esa designación de autoridades. Yadira Saltos será la nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué dice la ley en torno a la elección o a la designación del nuevo presidente o presidenta, entendiendo que usted ha sido de las más votadas, con una votación que supera el 14.55%? Bueno, Yadira Saltos es la representante, no solamente de mi querida provincia de Manaví, sino de todo el país, la representante del pueblo, de la gente, y esa es mi mayor responsabilidad y ese es mi compromiso total y absoluta en ese consejo, en ese consejo donde queremos recuperar la institucionalidad y sobre todo recuperar la transparencia y la eficiencia de esa designación de autoridades y de ese control social que tenemos que hacer inmediatamente después de ese 14 de mayo. Ahora, usted mencionaba precisamente que el actual Consejo de Participación Ciudadana, de alternos, de suplentes, decidió ya al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, a Wilman Torres, pero están pendientes de otras designaciones, por ejemplo, la renovación del Consejo Nacional Electoral, parcial, del Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Contralor. ¿Deberían avanzar este consejo que está actuando en este momento o dejarlo para el nuevo consejo? Bueno, efectivamente el cumplimiento de la elección del presidente del Consejo de la Judicatura se dio básicamente por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, un mandato de la Corte Constitucional, y actualmente ellos quieren hacer la designación del Contralor General del Estado aquí. Nosotros vamos a estar vigilantes ante la actuación del Consejo de los Suplentes, de los Suplentes, donde lo más importante es el cumplimiento de la ley, de los tiempos, del reglamento, así es que vamos a estar alerta a ese nuevo concurso que ya está en camino en este caso de la elección del Contralor General del Estado. Y efectivamente todavía hay que hacer los concursos respectivos del Consejo Nacional Electoral, de los defensores públicos, del pueblo. Tenemos varias designaciones que todavía nos corresponde hacer, así es que lo vamos a hacer inmediatamente, vamos a cumplir conjuntamente con lo que dice la ley, principalmente primero con la elección de ese presidente del Consejo, de esa designación, ese vicepresidente, y posteriormente hacer lo que nos corresponde en función de esos pedidos ciudadanos a través de esos recorridos por todo el país. Fernando. Ahora, si bien es cierto, el pueblo le dijo no a la pregunta número 5, pero ¿cómo rescatar esta credibilidad del Consejo de Participación Ciudadana? Lo que usted hablaba, la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana, que ha venido perdiendo credibilidad por todos los escándalos, sobre todo de carácter político, de supuesto tráfico de influencias al interior de este organismo. ¿Hay alguna estrategia para hacerlo, para recobrar la esencia del Consejo? Lo más importante aquí es la recuperación, como decía, de la institucionalidad y de la credibilidad y de la transferencia de la actuación de los siete consejeros después de ese 14 de mayo, y sobre todo, Fernando, hacer conocer a nuestra gente, a nuestra gente de a pie, la intervención directa de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación, de la academia, para conjuntamente de la mano poder ser partícipes nuevamente de esa designación de autoridades y también del cumplimiento de los diferentes mecanismos de participación y de los ofrecimientos de campañas, como poder mejorar ese control social. En mi caso, a través de un app digital, que estamos seguros que vamos a poder hacerlo conjuntamente con la academia, con los jóvenes. Vamos a poder implementar, no solamente reforzar esos mecanismos de participación ciudadana y de control social, que ya existen a través, inclusive, de un gobierno abierto que nos va a permitir esta credibilidad, incluso desde la nueva generación, que son los jóvenes y que tienen que intervenir directamente en ese control social y en esa lucha contra la corrupción. Habrá posibilidad de hablar, de seguir hablando de estos temas del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus funciones y atribuciones. Gracias a Yadira Saltos, consejera de Participación Ciudadana Electa. Una pausa y ya volvemos.